Casa Latina es mi segunda casa. Es como que me siento en familia, esa familia que dejamos allá en nuestro país. Es una bendición, la verdad. Mis experiencias de trabajo antes de llegar a Casa Latina, no muy buenas. El salario totalmente bajo del que es el salario mínimo. Tenía que salir de la mañana hasta la noche casi regresaba. Casa Latina nos brinda una seguridad. Puedo estar también más tiempo para mi familia, para mis hijos, para mi esposo. Si no hubiera agarrado estos trabajos en Casa Latina, pues no sé qué hubiera sido de nosotros. No debemos parar, debemos continuar. Seguir luchando por toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!